En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con costrina, Cadena Ser. No sé hoy si tirar de refranero o de la frustración, porque podríamos decir aquello de que Calladito está más guapo o en boca cerrada no entran moscas, podríamos apelar a razonamientos filosóficos del tipo, Cuida tus palabras, que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven. Que es hermoso, ¿eh? Pero yo creo que me voy a quedar con un proverbio chino que dice, a veces puedes aplastar a una persona con el peso de tu lengua, pero además lo voy a retocar un poco el proverbio, porque este que vamos a contar, que va a contar Nieves, es un caso evidente de aplastarse a uno mismo por eso, por hablar, o por hablar demasiado, o por hablar cuando no toca. Venga, va. Sí, porque ya sabes que ser un buen orador es un arma de doble filo. Exactamente. Pasas a la historia por lo bien que hablas, pero también es muy fácil irse de la lengua. ¿Dónde pillas el punto medio, no? Las dos cosas le pasaron al político, al abogado y al filósofo Cicerón, que ha pasado a la historia por ser el mejor orador de Roma, es verdad, y porque tal que hoy le rebanaron el cuello, por haberse ido de la lengua, las dos cosas, ¿no? El 7 de diciembre del año 43, antes de nuestra era, cuando Marco Tullio Cicerón intentaba huir en su litera de su villa de las afueras de Roma, camino de la costa, salía el hombre zumbando porque se olía que le quedaban dos telediarios, ¿eh? Pero bueno, fue interceptado por unos centuriones que le rebanaron el pescuezo y le cortaron luego la cabecica y las manicas. Las manos, también. Cabeza y manos, sí, con las que había escrito las 14 filípicas que lanzó contra Marco Antonio. Todo tenía su sentido. Y es que Cicerón, que era firme defensor de Octavio, que fue el, Octavio fue el sucesor de Julio César, ¿no? Pues había soltado lo más grande contra Marco Antonio creyendo que ya estaba arruinado políticamente. Dijo, este como ya no es nada me meto con él, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, en política tienes que tener cuidado a quién pones a parir porque no sabes luego quién va a mandar, ¿no? Y eso le pasó a Cicerón, que la emprendió contra Marco Antonio para apoyar a Octavio y luego resultó que Octavio y Marco Antonio pues hicieron colegas. Pactaron, pactaron. Y ahí Marco Antonio dijo, os vais a ir a por el bocachancla de Cicerón y me vais a traer la cabeza y las manitas, que este se va a enterar, ¿no? La verdad es que vaya cuajo el de Cicerón. Se tomó muy a pecho lo de ser orador porque murió hablando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Diciéndole al centurión Erenio, que se llamaba, no es correcto lo que estás haciendo, soldado, pero trata de matarme correctamente. No callaba el tío ni cuando lo estaban matando. No callaba el tío ni cuando lo estaban matando. A ver, Nieves, vamos a echar un poquito para atrás. Empecemos por entender, por explicar, que eran las filípicas que cabrearon tanto a Marco Antonio. Bueno, y cómo es posible que, por otra parte, Cicerón calculara tan mal sus palabras. Porque te vas a pasar un poquito. Pero esto no fue un poquito, me temo. No, cálculo muy mal, cálculo muy mal. Pero bueno, las filípicas, dices tú, las muy odiadas filípicas, por cualquier estudiante de bachillerato que se precie, las malditas filípicas, ¿no? Todos nos hemos alegrado en el cole por la muerte cruel de Cicerón. No nos engañemos, porque se fastidie, ¿no? Odiábamos las filípicas. Filípicas viene de Filipo. Y Filipo fue un tirano de Macedonia, mucho más antiguo de cuando estamos hablando, contra el que otro orador que se llamaba Demóstenes escribió varios discursos. Filipo, Filipicas. Cicerón, cuando quiso meterse con Marco Antonio, llamó a sus discursos contra él, Filipicas. Así era. Eran discursos con mala baba. Es una palabra bien bonita, ¿eh? ¿Filípica? Sí, pues fíjate, el término filípica está en el diccionario para definir un discurso violento y áspero contra alguien, ¿no? Y alguien estará pensando, ¿a Bascalo casado sueltan filípicas? No, no es eso, porque una filípica tiene que tener calidad en la oratoria y no es el caso. Hay que saber hablar para eso, ¿no? Y respecto a cómo es posible que Cicerón estuviera tan tonto a la hora de medir sus palabras contra Marco Antonio, pues ocurrió lo siguiente. Cicerón era republicano, enemigo, muy enemigo de la dictadura de Julio César. Y, por tanto, odiaba a Marco Antonio, porque quiso ser el sucesor de César. O sea, si no quería al jefe, tampoco quería al sucesor. Cicerón lo había llamado a Marco Antonio, lo llamó bandolero, asesino, trepa, de todo. Y a la vez apoyaba al contrario de Marco Antonio, que era Octavio. Pero como resulta que la política es pacto, es negociación, como bien decía Javier Maroto, del PP, cuando defendía sus acuerdos con Bildu, es bueno pactar con Bildu, ojalá, cunda el ejemplo. No, pues eso. Ha cundido. Claro, ha cundido. Bueno, pues resultó que Octavio y Marco Antonio pactaron, acabaron gobernando juntos. Estaba pensando que Killing Sheeper de Softly nada. Oye, cuando alcanza el poder, Marco Antonio pide venganza contra Cicerón, y la ejecuta, de hecho. Pero yo, Octavio, no salió en defensa de Cicerón. Al fin y al cabo, Cicerón había defendido a él. Esos unos traidores todos. Todo el mundo se olvida de todo. A ver, estuvo defendiéndole ahí un ratillo. Nada, un poquito, ¿no? Pero Marco Antonio estaba tan ávido de venganza que también se puso en plan Inés Arrimada, ¿no? Pues si va a este no voy yo. Pues si quieres que vaya yo, te cargas a este, ¿no? Muy profesional todo. Y Marco Antonio le dijo a Octavio que no aceptaba ni propuesta ni presupuestos si no tragaba con que Cicerón fuera el primero de la lista en ser ejecutado. Porque es que en la antigua Roma, esta era una costumbre muy extendida, muy fea, pero muy extendida. En la antigua Roma, cuando pactaban dos o tres, no se conformaban con apartar de la vida pública a los enemigos políticos. No, no. Querían fusilar, además, ¿no? Hacían listas de los que había que matar. Y entre Marco Antonio y Octavio, bueno, y Lépido, que era el del triunvirato, el tercero, ¿no? En discordia, era otro de los que pactó. Bueno, pero sobre todo entre Marco Antonio y Octavio, pues les salió una lista larga de senadores y demás fauna política que había que ejecutar. Y Cicerón tenía que ser de los primeros en caer o no había acuerdos, dijo a Marco Antonio. Cicerón tenía que ser de los primeros en caer o no había acuerdos, dijo a Marco Antonio. Cicerón tenía que ser de los primeros en caer o no había acuerdos, dijo a Marco Antonio. Claro, eso era un detalle morboso, pero lo de cortarle, mira, matarle, lo de cortarle la cabeza y las manos, ¿a cuánto de qué? Quiero decir, ¿qué ganaba con ello? ¿Enviaba un mensaje, una cosa simbólica, una promesa? ¿Qué era esto? Claro, no. Es morboso, pero es muy bonito también, ¿no? Pues, hombre, lo que quería Marco Antonio era montar una bonita performance, ¿no? Porque el rencoroso Marco Antonio quería seguir regodeándose, ¿no? En el foro de Roma, junto al templo de Saturno, había un lugar desde donde los oradores les daban la turra al pueblo. No se subían ahí, le daban la chapa. Y desde esa tribuna, también Cicerón soltó de todo contra Marco Antonio y contra su primera mujer, contra Fulvia, se llamaba, ¿no? Sí, sí. La tribuna de los rostras, era ese sitio, se llamaba así, ¿no? Y dijo Marco Antonio, me pongan aquí mismo, la cabecita y las manicas de Cicerón. En el mismo sitio, desde el que meses antes nos puso a parir a mi mujer y a mí. Que quedaran expuestas, ¿no? La cabeza las pusieron con la lengua afuera y, ojo, atravesada con las horquillas del pelo de Fulvia. ¡Hala! Sí, 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 sí. Sí, eso fue muy... Fue una manera muy teatrera y así acabó su día. Y muy bestia. Sí, 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 sí. Pero eran así, en Roma eran así. Sí, ellos les gustaban, pues ya que mataban, pues lo hacían, le ponían un poquito de escenografía, ¿no? Así acabó los días en este mundo el histórico orador Marco, Tulio, Cicerón, Quíquero, lo llamaban en Roma. Quíquero. Quíquero, el bocachancas, ¿no? Aquel que no tuvo pelos, pelos en la lengua, pero acabó con ella como si fuera un moño, ¿no? Ahí taladrada, con unas horquillas de pelo. No somos nadie. Oye, y Cicerón, ¿vives? Además de sus famosas filípicas, ¿este no era también el de las catilinarias? No me las recuerdo. Sí, ¿no? Así es, ¿verdad? Sí, y fue también el que definió las claves para ser un perfecto corrupto. Luego las contamos. Si Cicerón teorías tenía, la verdad, para dar y tomar y todo lo que fuera hablando, él, venga, largaba, largaba, porque ese era su trabajo, hablar, hablar. Cicerón no paraba de hablar. Venga, discursos, discursos contra Catilina, discursos contra Marco Antonio. No dejó de dar la chapa ni en la antigua Roma ni en el bachillerato. Cuando no caían las filípicas, te caían las catilinarias en el examen. De latín. Sí, 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 es tremendo. Las catilinarias, ¡no! Lo perdonamos porque también nos ha dejado una historia muy entretenida con esto de la huida, la cabeza y la sorquilla. Cusco e Tande Mabutere, no me acuerdo todavía, pero todavía no sé. Sí, sí, ahora te la regreso. Patiencia, ¿no? Sí, Cusco Ante Mabutere, Catilina Patiencia Nostra. Eso, Nostra, Patiencia Nostra, eso, Patiencia Nostra. A ver, contra Catilina no escribió tantos discursos como contra Marco Antonio, porque las filípicas fueron catorce, catorce discursos. Y las catilinarias solo fueron cuatro. Pero tienen más fama las catilinarias por la famosa primera frase esa del primer discurso que soltó Cicerón en el Senado, ¿te acuerdas ya? Cusco e Tande Mabutere, Catilina Patiencia Nostra. Eso es, ¿hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? La pregunta no ha perdido actualidad en dos mil años. No, cambias Catilina y puedes poner lo que quieras. Sí, se puede seguir usando en cualquier país, en cualquier parlamento, en cualquier partido. Cusco e Tande Mabutere Rivera, Patiencia Nostra, le dijo el IBEX 35. Tande Mabutere Rivera, Patiencia Nostra, le dijo el IBEX 35. Tande Mabutere Rivera, Patiencia Nostra, le dijo el IBEX 35. Ni a ver si no puedes marcharte sin revelar cuáles eran las claves que dio Cicerón para ser el perfecto corrupto. Claro, es una hoja de ruta. Nos interesa, nos interesa. Sí, bueno, pues si hubieran seguido sus consejos a uno lo habría ido mejor. A ver, si querías ser corrupto, y hacía falta serlo, si querías dedicarte a la política, Roma era un festival de corrupción, eso estaba sumidísimo, ¿no? Pues tenías que tener muy, muy, muy bien calculados los pasos que tenías que dar. Y si no te los has estudiado, pues luego tienes a Rodrigo Rato, a Bárcenas, al ministro Fernández, a su Ángel Marcelo, a M. Rajoy, que seguimos sin tener y repajolé de a quién era, pero fuera quien fuera, no siguieron el manual de Cicerón. Dijo Cicerón que el perfecto corrupto debía seguir la siguiente hoja de ruta durante sus primeros tres años al frente de un alto cargo de cualquier provincia romana, comunidad autónoma o partido político, eso da igual, ¿no? Primer paso. Durante el primer año en el cargo tenía que dedicarse a robar lo suficiente que le permitiera poder saldar las deudas que había contraído para poder comprar el cargo que había conseguido. ¿Se entiende, no? Sí, sí, perfectamente. Tenías que robar mucho porque habías contraído muchísimas deudas, bueno, pues para pagar el cargo, ¿no? Vale. En el segundo año el corrupto tenía que emplearlo en enriquecerse, en conseguir mucha pasta. Saldo neto ya. Claro, sí, mucha, mucha, porque en el tercer año en el cargo había que emplearlo en sobornar a los tribunales que te librarían de la causa de corrupción. Se queda corta la legis natural. 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 Gracias.